¡Suscríbete! Sancos, Villa Calafo ¡Ahí nació la chica más bonita! Rosita del Perú Cantando con sentimiento Listo paisanito, amorcito mío ¿Por qué te alejas desde lejos de mi lado? Lista y apuchalo, amorcito mío ¿Por qué te alejas desde lejos de mi lado? Vuelve a mi lado, cariñito mío Sabes que te quiero con toda mi alma Vuelve a mi lado, cariñito mío Sabes que te quiero con toda mi alma Si tú me amas, mándame una carta Dentro de la carta, manda tu retrato Si tú me quieres, mándame una carta Dentro de la carta, manda tu retrato Entonces sabré que tú me amas Con toda tu alma, vida y corazón Entonces sabré que tú me amas Con toda tu alma, vida y corazón Quisiera saber ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te alejaste? Amorcito mío Siempre en un motivo Lloran mis ojos, gotas de sangre Al ver tu retrato sobre un cuadro Será tu recuerdo, amorcito mío Será tu recuerdo, amorcito mío Adiós mi vida, paisanito Vivir sufriendo en este mundo Solo la muerte lo borrará Mi pobre vida terminará Adiós mi vida, fajardino Vivir sufriendo en este mundo Solo la muerte lo borrará Mi pobre vida terminará Y ahora que no estás a mi lado Lloran mis ojos De pena y dolor Así es la vida, rosita Pero todo cambia Todo pasa Échale, échale Esa vuelvecita Se baila, se goza, se goza, se baila América Milma Gualdir Goya Noemí La familia Cabana Sosa Arriba las banditas Las manos arriba Goza, 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 goza Y este es el ritmo y sabor De los proletarios del Perú Zapatea, zapatea, zapatea Rosita Goza, 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 goza Gracias.